Estas manos delicadas hacen extensos y coloridos murales, llenos de líneas, letras y formas femeninas. Son las manos de Pecas, una artista urbana de piel canela y hablar pausado. Este mural no le quedó pequeño porque para hacerlo se tomó la molestia de consultar la historia de la calle 10 en el poblado. En esa consulta descubrió que había un cuento que pocos conocían. Me inspiré en un cementerio de monjas que había en la calle 10 y no tomé solo la religiosidad sino como estamos cargados de cosas que nos mueven mucho y de los poderes que tiene el color, las simbologías en nuestra cultura. Su delicadeza no ha sido impedimento para imponerse y ganarse un puesto en el arte urbano y en la apropiación y transformación de espacios grises en extensas formas multicolores. A mi me gusta mucho combinar el grafiti con los caracteres, con las formas, con los rostros, casi siempre lo hago. Para mi el grafiti es muy importante, incluso me gusta más que todo encontrar el grafiti, el lenguaje de lo que de verdad significa hacerlo, crearlo, es impresionante. Entonces es más, se vuelve algo muy propio, más que hacer un animal o más que hacer un rostro, el grafiti se vuelve un lenguaje propio. Pisas a las calles y otras donde haya oportunidad de empoderar el arte femenino, porque ha sido una obsesión que siempre la ha perseguido. Pinta y raya desde pequeña. Siempre me había causado mucha intriga, cómo dejar plasmado lo que te gusta pintar en la calle para que todo el mundo lo vea y así encontré el grafiti. Sabe distinguir sus trazos y su combinación cromática. Para ella son arte, arte callejero, un arte que aprendió en una escuela particular más allá de la formación que obtuvo como artista plástica. Soy maestra en artes plásticas, me sirvió para muchas cosas, pero lo que es el arte urbano y el grafiti yo lo aprendí en la calle. Esta escuela le enseñó que la mujer más que aguerrida tiene que ser talentosa si quiere destacarse en un sector donde las formas, los volúmenes y el color marcan la identidad. El color en mi obra es súper importante. Yo soy enamorada de él porque el color hace y genera muchas sensaciones en el cerebro. Si manejamos bien el color hace que las personas se sientan más atraídas por el muro, incluso cuando no lo entienden porque pasa que en el grafiti hay que es eso. Entonces, el color hace que esa persona se acerque, sienta otras cosas. Entonces, para mí es fundamental el manejo del color en la obra. Pecas piensa antes de hablar y se obsesiona por tener claras sus ideas, igual que como prepara su paleta de colores antes de darle forma a un muro. Está segura de que las mujeres son inspiradoras y le dan un toque particular al arte, un toque que ella lo siente y la motiva a pintar con la idea de empoderarlas. Ella, Cadi, Charon, Chifo, Magia y Rarónica se han ganado un espacio, mucho más grande que los muros que intervienen, porque hoy todas son referentes del arte urbano y no solo en Medellín. ¡Gracias!